Adriana Irene Bonolli, Arvio Enrique Patroni, Alfredo Mario Manrique, Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, Antonia Adriana Campos, Vili Han, Blanca Graciela Santa María, Carlos Armando Marín, David Agustín Blanco Conforti, Daniel Romero, Elvira Orfila Benítez, Emiliano Pérez, Francisco Alfredo Escámez, Gisela Tenenbaum, Gladys Cristina Castro de Domínguez, Gloria Nelly Fonseca, Gustavo Nelo y Camín, Héctor Pablo Granic, Horacio Ernesto Bisone, Hugo Alfredo Talquenca, Jorge Albino Pérez, Jorge Vargas Álvarez, José Antonio Alcaraz, José Antonio Rossi, José Luis Herrero, Juan Carlos Romero, Juan Humberto Rubén.